En la India viven unos 210 millones de musulmanes, alrededor del 10% de todos los musulmanes del mundo. El 15% de la población de la India es musulmana, así que hoy vamos a hablar de los musulmanes en la India. El Islam nació con Mahoma en el siglo VII. Posteriormente sus sucesores y califas lo expandieron rápidamente y llegaron a la India. Pero desde bastante antes la India comerciaba con Arabia. Sobre todo reinos del sur de la India intercambiaban dátiles y ciertas especias. Los reinos de aquella época no tuvieron problemas cuando los árabes llevaron además de los dátiles su fe. Y no tuvieron problemas cuando algunos de esos árabes se quedaban en la India, se casaban con mujeres indias y construían mezquitas. Es por eso que se dice que el Islam llegó y entró pacíficamente por la zona de Kerala. Cuando sí tuvieron problemas fue cuando los musulmanes empezaron a invadir sus reinos. Entraron por el Punjab, por el norte de la India, y conquistaron prácticamente todo el subcontinente indio. Durante la conquista hubo momentos donde se masacró a la población. Se destruyeron templos y monasterios. Aunque hubo otros momentos, como durante el sultanato de Delhi, que había ministros que protegían los templos hindúes. Pero bueno, una conquista siempre trae sangre y destrucción. Y parece ser que hoy en día la rivalidad no ha acabado. Hace apenas unos años un grupo de nacionalistas hindúes destrozaron una mezquita en Ayodhya. Posteriormente los musulmanes se vengaron y provocaron los atentados con bombas en Bombay en 1993. En general la convivencia está bastante bien, pero hay grupos extremistas que han surgido en los dos lados. La mayoría de los musulmanes de la India son de la rama suní y de la rama chiita. Y muchos de ellos siguen las enseñanzas del sufismo, el misticismo islámico. Esto ha jugado un papel muy importante en la expansión del islam en la India. Ya que algunos aspectos del misticismo islámico del sufismo se parecen a ciertas enseñanzas del hinduismo. Como la no violencia o la creencia de que el universo está constituido por una única materia. Muchos de los hindúes de la casta de los intocables se convirtieron al islam porque veían que de esa manera su vida mejoraría. Esto ocurrió particularmente en el siglo XIII cuando se creó y se tradujo gran cantidad de literatura islámica en los diferentes idiomas del país. Y por otro lado muchos escritos en sánscrito se tradujeron al árabe. Con la llegada de los musulmanes la India avanzó bastante tecnológicamente. Ya que se comenzó a usar las ruedas de engranaje, las poleas y también la tecnología para crear papel. Hasta entonces los textos sagrados se escribían en hojas de palma. Cuando llegaron los británicos fueron muchos los musulmanes que apoyaron la lucha en contra del colonialismo. Es por ello que tras conseguir la independencia reclamaron su propio país bajo sus propias normas. Y así surgió Pakistán. Hoy en día la mayoría de la población musulmana está en el norte, sobre todo en Cachemira y en Yammu. Pero como puedes ver cuando viajas por la India verás que hay mezquitas en casi todo el territorio. Y los musulmanes, hindúes, sikhs, cristianos viven en armonía independientemente de la religión que profesen. Bueno, aunque como hemos dicho antes hay ciertos grupos que rompen esta norma. Cuando pensamos en el Islam de la India nos viene a la mente muchas veces el famoso Taj Mahal de Agra. La arquitectura de la mayoría del territorio de la India estuvo influenciada por el Islam. Se empezó a usar el arco y la cúpula en los edificios. Se construían altos minaretes, mausoleos, fuertes, palacios o grandes depósitos de agua. Se dice que actualmente hay alrededor de 300.000 mezquitas funcionando en la India. Así que es el país con más mezquitas del mundo. Es cierto que la constitución de la India dice que todos sus ciudadanos tienen los mismos derechos. Pero parece ser que aplicar un código civil común para todos ha sido bastante complicado. En ciertos asuntos los musulmanes están regidos por la ley musulmana, la saria, en vez del código civil indio. Sobre todo en temas como el matrimonio, la dote, el divorcio o las herencias. Hay una organización de mujeres musulmanas que solicitan al gobierno indio que modifiquen la ley de matrimonio y divorcio de los musulmanes. Y piden que sea ilegal la poligamia. Así que parece ser que vivir en un país donde hay una constitución que dice que todos sus habitantes tienen los mismos derechos no te libra del yugo de inaceptables, injustos y anacrónicos preceptos religiosos. Deja que las aguas se asienten y verás la luna y las estrellas reflejadas en tu propio ser. Palabras de Rumi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!